La Comunidad Hay cosas que yo no sabía que podía hacer Era como en un mundo super cuadrado En donde uno más uno es dos Sé que ahora puedo tener otra habilidad Uno lo tiene como un hobby pero En esta instancia de Balmaceda Me di el tiempo de explorar mi propia creatividad Y de que esa vivencia en mi artística De conocer materiales Y manejar algunos temas Pudiera dialogar con las experiencias de los compañeros Y eso fue crear una atmósfera Muy cariñosa en cuanto al trabajo creativo En si fue un proceso super personal Y fue super sincero porque era como Fue muy amigo de cada una de las personas Tanto como dentro como fuera Y también con la profe Entonces fue como Un buen taller Digamos enriquecedor en muchos sentidos Como artísticamente como también Personalmente Nos veíamos ya todos Conversando ya profesionalmente Usando el mismo lenguaje que nos presentaron Y finalmente fuimos capaces de crear Nosotros mismos como grupo Y también incluso individualmente Un proyecto conjunto que en nuestra casa Dirección de Arte fue la propuesta Me da un poco de vergüenza Pero también estoy orgullosa de mostrar Lo que he logrado en el taller porque He aprendido mucho y me ha enriquecido A nivel creativo Entonces es muy importante para mí Que eso dialogue con experiencias De las personas que vienen a ver la muestra Sí, me gustó bastante Algo nuevo Algo... experiencias que No en todas partes supranía Me tocó mucho salir al terreno Me tocó mucho experimentar nuevas cosas Y descubrir nuevas cosas de mí mismo Entonces, nada, por todos los lados Que lo vi, era una experiencia increíble Que quería repetir y renovarla siempre